¡Gracias! ¡Gracias! Se están entregando ya las despensas que nos hicieron favor de donar los comerciantes establecidos del Centro Histórico. Muchísimas gracias a la Calle de las Novias y a todos los comerciantes por allá. Aquí están las despensas, que quede copia fiel de que se están entregando. Gracias. Fueron 60, así que 60 estamos entregando. Y bueno, allá en el camión traemos, en total traemos mil despensas. Así que hay suficiente para todos y pues ojalá que puedan venir más personas para que podamos vaciar el camión y se puedan llevar todo lo que se necesita. ¡Ay, te tocó paleta! ¿A ti también te tocó paleta? Yo no soy artista, yo soy periodista. ¡Ah! ¡Gracias! No, ustedes. ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos despegando de Acapulco. Venimos, pues, con sensaciones rechuladas porque, por un lado, muy horrendas. Le metamos mil despensas. Ya, en parte, le hemos hecho un desmayador bien. Nosotros vamos revolando a Acapulco. Y esto todo es bonito. Hay que sumarnos para ganar. La gente es bien agradecida, como siempre, que regreses. Y, bueno, ya vamos ahorita de regreso. Vamos a despegar un libro, un muerto, para ver, pues, los daños que no pudimos ver mientras íbamos hacia la historia del Alemán. Ya estamos viendo que Acapulco de Amante, que es una zona donde estaban estos complejos residenciales, y, bueno, que quedaron en Rúmicas prácticamente. Y quedó todo destruido, como ustedes pueden ver. Aquí está. Está prácticamente en obra negra todo. Ni siquiera comenzando de cero. No hay nada más. Este panorama es el mismo que yo no veo. No hay nada. La naturaleza devastada. Los árboles de las raíces asquerricas. Están absolutamente perdidos. Ya sé. Me comentaban algunas personas que pueden recuperar las despensas que hay en las colonias que necesitan ayuda. Que no están llegando los árboles. Ellos están así que, así que ustedes pueden sumarse, o algo que pueden hacer. La necesidad de agua agotillada, pañales, pero pañales para tener cinco minutos en adelante. En realidad hay bastantes pañales pequeños para no ser nacido, o hay nunca que recién nacido. Pero no se presentaron, lo entregamos, y si hace mucha falta. Las playas son geniales, es en pleno puente vacacional de hoy en de noviembre. Tiene que estar todo lleno del que usted asistía. Los comercios de las Calapas, los restaurancitos pequeños que estaban allí, como las personas viven de todo esto. Tal, diferente, como esta gente. Aquí vence, encontré varias camionetas que traían los nombres de las familias que vinieron a traer despesas. Esta es una de las tantas vueltas que vamos a dar para traer ayuda a este puente tan hermoso y impresionante, la verdad. Una gran mayoría de sus amigos. Gracias. 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 Gracias.